Juan Gabriel escondió un terrible padecimiento. Sabía que no podía seguir haciendo conciertos, pero nunca quiso hacer caso a las advertencias de su cuerpo. Si a veces a mí me ven sobre de peso, estoy pasadito de peso, es porque a mí me encanta el chocolate. Los misterios alrededor de la muerte del gran cantante mexicano continúan a casi 10 años de su fallecimiento. Y es que el artista se fue relativamente joven, pues apenas tenía 66 años y muchos planes para su carrera. De acuerdo con recientes reportes, el cantante tenía un problema tan grave que tenía que ir al hospital cada mes y le hacían un proceso que podría ser hemodiálisis. Le sacaban la sangre de su cuerpo para después regresarla. Este tipo de procedimientos se realizan cuando a las personas ya no les funcionan sus riñones. Y hay rumores de que Juan Gabriel tenía diabetes. Va al baño y una tos, pero una tos de esas que sientes que te vas a morir, una tos fuerte, una tos de corazón. Supuestamente la arteria operada, y fue un infarto fulminante. Dice que él cayó contra la pared y no se movió más de ahí. Juan Gabriel nunca tuvo una vida de excesos, aunque algunas ocasiones se tomaba una copa en sus conciertos. El cantautor nunca fue protagonista de polémicas por algún problema de sustancias. Sin embargo, no se salvó de tener padecimientos graves. Su personalidad y forma de ver la vida no le permitía llevar un chequeo sobre el estado en el que se encontraba, además de que no creía en la medicina y prefería atenderse con cosas naturales. Juan Gabriel intentaba aparentar que no tenía ningún malestar, pero todos los que estaban con él se daban cuenta de que el divo de Juárez ya no tenía el mismo semblante que años atrás. Según su ex-manager, fue el hijo del cantante quien tuvo que obligar a su padre a atenderse en más de una ocasión. Muchas de esas veces fueron tan graves que el cantante pudo morir y el mundo se hubiera quedado sin su música dos años antes de su fallecimiento. Lo que su hijo Iván no sabía es que Juan Gabriel quería ocultar su estado de salud para evitar que se hiciera polémica y se preocuparan todos sus fans. Antes de que el cantante muriera, sus médicos le habían advertido de las consecuencias que traería si seguía haciendo conciertos, ya que su estado de salud no mejoraba, pero no hizo caso. En sus últimas presentaciones, el intérprete no daba el show con el que tanto tenía acostumbrado a sus fans. Incluso se dice que tenía que ser intervenido con oxígeno para seguir cantando. Olga Briskin, quien fue una amiga muy cercana de Juan Gabriel, recientemente dio detalles de los últimos días de su querido amigo. La famosa señaló que no entendía por qué a Juan Gabriel lo pusieron a trabajar en la etapa final de su vida, pues para algunos, esa decisión de seguir trabajando no había sido tomada por él. Se supone que tenía los triglicéridos superaltos. Eso es un bombazo para el sistema cardiovascular. Estaba supuestamente propenso a que le diera un infarto, si no descansaba. Y Juan Gabriel hizo todo lo contrario. Hasta el momento, el hijo de Juan Gabriel no ha dado ninguna declaración de la información que salió a la luz. Y así como ocurre con las leyendas de que el divo de Juárez supuestamente sigue vivo, es probable que no hable con los medios sobre la memoria de su padre. ¿Qué te parece lo que vivió Juan Gabriel? ¿Cuál es tu canción favorita del artista? ¿Qué te parece lo que vivió Juan Gabriel? ¿Cuál es tu canción favorita del artista?